¿Qué pasa si los directores de clínicas y hospitales en el departamento de Antioquia empiecen a cerrar unidades de cuidados intensivos? O al menos anuncien dos circunstancias. Primero, tenemos información de que hay gente esperando fila para la unidad de cuidados intensivos. Información del CRUVE, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Y segundo, que en otras partes del país hay pacientes también que requieren unidades de cuidados intensivos. Pero también nos preocupa el hecho de que el gobierno nacional ni siquiera le ha pagado a los hospitales, a las clínicas, la aplicación de la vacuna. Las vacunas las mandan muy retrasadas y a puñitos, a puñaditos. Y segundo, no paga. De los 1.200.000 que han aplicado en Antioquia, no han pagado ninguno, ninguna aplicación de la vacuna. Y sin embargo, las instituciones tienen que pagar personal y lo demás. Y preocupa en Antioquia en concreto que la EPS que más debe es Sabia Salud. Sabia Salud es del Departamento y del Municipio de Medellín y de CONFAMA. Son las tres entidades dueñas de Sabia Salud y es la que más debe. Debe la atención de pacientes de pandemia, pero debe también atención de pacientes de no pandemia. Sin embargo, el año pasado pasó unos restados financieros con ganancias de 18.000 millones de pesos. Uno no entiende una entidad que le debe a todas las clínicas y hospitales del Departamento de Antioquia más de 600.000 millones de pesos, reporta ganancias por 18.000 millones de pesos. Yo creo que necesita una investigación muy exhaustiva de parte de los organismos de control para saber qué está pasando con los dineros de Sabia Salud. Gracias por ver el video.